bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos la crónica del italia un pro un campeonato que ha estado muy esperado por la peña vamos allá comenzando este italia en pro tenemos aquí una gran sorpresa me ha sorprendido que en las poses de posición añadieran también la pose de doble bíceps de frente y de espaldas me he quedado todo loco por por reglamento todavía no lo pone el caso que tenemos aquí a la izquierda y en el medio a los dos chinos a la izquierda uo shen yuan y luego en el centro le llaman lian yang pero también es show min yang para los líos estos de nombres que encima que yo soy malo para los nombres manda cojones y luego a la derecha tenemos a jan thurek con una de las mejores espaldas y también a tomas tabaciar con una condición brutal me han gustado mucho esos dos competidores pasa que aquí tenemos al bestia este de lian yang o se show min yang joder voy a decirle chino y ya está pero vamos brutal la densidad que trae y como habéis visto estaba posando la de doble bíceps de espalda en las poses de posición de los de los cuartos que se llaman entonces me sorprende y luego el posing de uo shen yuan me ha gustado también bastante el de la esquina izquierda aunque las piernas bueno pues iban un poquito por detrás y el tinte un poco más sos eras en cambio lian yang el del medio el denso un tinte precioso la verdad un tono un tono de piel bastante bueno este me encanta me encanta esta culturista viene trillado el cabrón sabía que iba a venir con puntazo es que lo sabía y es que aquí tenemos a arte en pan yuk o como se diga que hostia ha pillado kilos no tiene el tamaño de los otros porque no tiene el tamaño de los otros y bueno puede quedar por delante de muci perfectamente sólo por la condición que trae y que es un tío denso me encanta me encanta este culturista de verdad a ver la parte posterior muy buena parte posterior sí señor a ver esa espalda tengo muchas ganas de verla hay con los para vertebrales rajados es muy buena señal se nota que no tiene tanta amplitud ni tanta densidad como otros está un poquito por detrás pero hostia viene muy bien viene muy bien y ojalá gane más enteros y más kilos este culturista porque me gusta mucho hasta ahora de las mejores zonas medias no parece ser y muy estriado muy condicionado me gusta mucho así que espero que quede al menos por delante de muci el primer nombre de los más esperados es blessing agudibu que a mí me ha gustado mucho la condición que ha traído sobre todo en la parte superior en la parte inferior lo malo que tiene que es que tiene unas piernas muy planas con falta de tamaño y también carentes de lo que es relieve e inserciones por eso blessing agudibu me parece un culturista que puede estar pues en un top 5 en los últimos puestos en una o en un segundo call out porque bueno tiene mucha cantidad de músculo pero una desproporción importante en lo que es el tren superior y el tren inferior a mí lo que me parece que bueno joder ha venido en una condición bastante buena trae un tronco increíble y una de las mejores espaldas del campeonato desde luego por eso blessing joder también está ahí está bien macho pero no no lo veré siempre ganar un campeonato pero y menos como él decía ganará nick walker ceo le guerrier compañeros ceo le guerrier un culturista muy completo que antes en la general no lo hemos visto del todo bien pero que ya aquí cuidado ha mejorado el tinte perfecto la piel muy buena para mí está posando de excesivamente rápido tiene un perfil muy bueno ya dije en la previa que la canción poquito de separación pero joder macho a mí me gusta mucho este físico deseo y creo que puede dar bastante guerra en cuidado que puede estar también en el top 5 creo que va a acariciar el cuarto quinto puesto seguramente y lo van a comparar mucho con el chino yo creo porque son físicos también más densos y que no tienen tanta separación y aquí tenemos a team budes him o padres him o como se diga que me parece un competidor de puta madre a ver no es el físico más estético de hecho me recuerda un poquito a paco esa condición que tiene y también un tamaño con uno muy buenas piernas así que notamos que está os ha pasado con el glossy o está soltando un poquito de agua que pueden ser incluso las dos cosas pero viene muy grande y con buena condición falta bueno a llegar ese extremo le falta todavía un poquito pero muy buen culturista este team me ha gustado mucho él siempre tiene problemas de condición y ésta pues me parece a mí que no va a ser la excepción me parece que tiene una estructura acojonante pero no está controlando el abdomen tiene como una pequeña dilatación no sé si sigue con romano pero no consigue dar con el punto de este chico y eso que tiene una anchura clavicular brutal y tiene un perfil muy bueno a mí me gusta me gusta pero no me gusta nada supongo que decir la espalda otro de sus puntos fuertes vamos a ver qué tal esa espalda la parte posterior no está tan rajada está más retenida se nota tiene mucho relieve pero no desde los gemelos los isquios el glúteo y la espalda tiene retención no está tan rajado como nosotros no va a entrar en el top no va a entrar en el top pero joder macho yo tengo ganas de ver a este a tope si te está molando el vídeo no olvides suscribirte y darle un like por supuesto que eso me mola me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido culturista grande con un tronco brutal brutal muy buena condición también muy buena línea media ojo que bueno ya se da la vuelta este este de los que tienen las espaldas buenas y fijaros cuántos bultitos estamos viendo ya y por ahí abajo vamos a ver qué es lo que nos encontramos arriba una uve seguramente muy grande sí señor y con muy buena separación hasta ahora de las espaldas más amplias de todo el campeonato muy buena espalda sí señor los isquios un poquito más atrasados pero joder una anchura y una densidad muy buena también con ciertos topes de separación acojonante cuidado que puede dar la sorpresa le puede dar más de uno un susto o sea yo creo que este cuidado que tiene muy bien condicionado y he visto falta de condición en otros culturistas puede estar yo creo que incluso seguido de ceo le guerrier cuidado que ahí ahí anda lo que pasa que la pierna no es excesivamente buena y eso le va a mermar mucho la clasificación no es pequeña no es tampoco de las grandes pero la forma no hace que sea una de las piernas más competentes en lo que es la tarima como no como no ya tenemos aquí por fin al chino que estamos esperando muy buena di que sí di que sí está muy grande muy 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 grande el posting habíamos dicho que no estaba controlando mucho la zona media pero oye que de condición viene bastante bien parecía que no venía también de condición pero sí sí viene bien de condición puede apurar también un poquito más su min yang porque vemos ahí bueno lo de los isquios y la espalda una de las mejores desde luego y esto en persona es todavía más impresionante porque en el stream parece que está más tapado de lo que verdaderamente está pero este tío está acá en el top 5 sí o sí sí o sí ya lo digo yo me parece acojonante muy buen culturista muy denso súper redondo y bien bien condicionado podía venir un pelín más de condición pero oye que bastante bien yo lo he visto bien y creo que va a estar incluso rozando el top 3 uno de los culturistas más esperados nazan diasha si veo condición en nazan diasha es un culturista que suele gustar mucho como hemos dicho tiene una cintura pequeñísima pero el dorsal excesivamente alto luego las luces y el streaming no acompaña mucho para clarificar qué tal va pero si al menos grande redondo le vemos o sea está bastante bien en la parte de atrás ya veremos a ver qué podemos apreciar aquí en el stream y creo que es alguien que puede quedar en el top perfectamente ya sabéis que nazan diasha y si veo una espalda bastante competente la parte posterior inferior no es que tampoco sea muy allá pero la espalda es bastante buena un conjunto general un pack general bueno con mucho tamaño y bien de condición de hecho como digo no es una condición extrema pero lo suficiente para quedar yo creo que en un top 3 seguro seguro que queda nazan diasha me gusta me gusta como lo está haciendo incluso ha mejorado mucho el posin el posin era una asignatura pendiente que tenía nazan que todavía tiene algunas cosillas que mejorar desde luego pero ha venido bastante bien nazan diasha román fritz el incombustible román fritz que cabrón que viene compitiendo ganando campeonatos y todavía sigue y viene con un tamaño todavía más grande el pedazo de cabrón me está sorprendiendo muchísimo yo pensaba que bueno que quizás no estaría joder que son muchos campeonatos no pero lo está haciendo que te cagas está haciendo una temporada el cabrón pero buenísima y me está gustando mucho su físico a pesar ya sabemos y lo dicho en otros campeonatos que román fritz el problema que tiene sobre todo es la espalda que no tiene ese relieve pero la estética en sí todo lo que puede ofrecer aquí nuestro colega román o sea es muy bueno la parte posterior inferior es la mejor sin duda hasta ahora la forma es preciosa aquí la espalda es su talón de aquiles que incluso se lo veo mejor que la última vez curiosamente me gusta porque creo que la ha mejorado está bastante bien lo que pasa que yo lo flipo con las piernas de román o sea me parecen súper estéticas y un tío que tiene mucho más tamaño de lo que parece ya que también tiene una señora cabeza como digo muchas veces y es que parece la gente que el menos grande precisamente también por su perolo pero joder román está que te cagas y ha venido muy bien regan graves aquí que viene con una condición muy buena un tamaño bueno el más grande de todos la zona media es típica zona media de milos como digo yo el perfil muy bueno no me gusta el post sin del todo porque creo que tiene que hacer alguna cosilla para mejorar el pecho ahí ya que no es uno de los pechos más definidos ni más señalados el isquio de puta madre muy buena parte posterior inferior vamos con su punto fuerte que en la espalda a ver que se nos presenta bueno pero aquí la está posando como el culo tengo que decir porque normalmente hace otra cosa en los vídeos y puede ser por movidas del directo y demás porque creo y me esperaba mejor por si en ese aspecto la separación van a rocosidad es cojonuda es muy muy buena espalda pero se le veía mejor en los vídeos también tengo que decir esas luces y todo el abdomen lo dicho típico de milos se le ve bien pero no sé qué le pasa a los culturistas de milos que casi siempre salen con cierta retención que es lo que no me gusta blessing diasha roman reagan y tienen que llamar al chino no llaman al chino o un top 4 reagan para para reagan es un paseo ya lo digo roman puede quedar por delante de diasha vamos a ver las comparaciones yo veo mejor a roman que a diasha le veo con más tamaño vamos a ver pose por pose diasha que esta es una de sus peores poses y podía ser de las mejores aquí de momento roman lo veo bastante mejor blessing muy oscura la esquina la zona media de reagan no me gusta no me gusta el boxing de reagan pero es dominante dominante en condición en tamaño no es tampoco la mejor condición pero es la suficiente podríamos decir y es que no me gusta los tengo que decirlo no me gusta el remate que le da milos a los a algunos culturistas aquí nazan va mejor que que roman y blessing también esta es una de las peores de de reagan aquí ya la parte posterior cuidado nazan muy bien blessing cojonudo y luego aquí a reagan que podía pasar bastante mejor ya os lo digo yo puede sacarse muchísimo más partido en esa pose y roman no se le caen los anillos se posea otra vez de espaldas no sé por qué la habrán repetido aquí la espalda es tremendamente dominante la de reagan junto a la de blessing son las dos mejores aquí la peor en la de roman nazan diasha sería pues la tercera mejor vamos a ver la expansión la expansión días a bien blessing muy buena expansión aquí bueno regando es la mejor junta la de blessing y en las dos poses de espalda el gran problema de roman que le está atrasando le eso eso le puede llevar al tercer puesto pero luego en estas poses aquí si puede ganar si puede ganar enteros a diasha sobre todo el poshing de días ahí es feo y se le ve más retenido se le ve redondo pero no tiene tanta separación como roman creo que puede quedar me gustaría que quedara roman segundo si no digo la verdad aquí día sea muy buen abdomen pero hostia y fijaros reagan también muy muy buen abdomen blessing agudibus dando como un pollo sí sí se está quitando agua y eso que ha venido ha venido bien de condición eso en el fiscal out creía que iba a estar el chino creía y quien más abriante junto a ceo sí ostras pues como no entre muci no creo que entre muci toma ya el de la espalda el número 18 no jodas que no va a entrar nada que hay está en la izquierda no no enfocan bien tío está a la izquierda el chino que es putada pero ponerme al chino cabrones la madre que les parió ceo le guerrier en el medio me parece que es un segundo call out un poquito raro ponen a este al número 8 por delante deseo que es raro que puntuaciones más raras están aquí qué mierdas están haciendo a vale 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 ating en la esquina hace aquí y cosas más raras bueno vamos a ver vamos con el chino un doble bíceps muy bueno el mejor mejor doble bíceps sin lugar a dudas a pesar de que sea bajo y lo que está mostrando es acojonante muy bueno vamos allá hostia aquí tiene más problemillas por el tema del pectoral no se consigue rajar tanto pero le vemos muy bestia a la deseo le guerrilla ha sido preciosa preciosa tim está muy grande tío viene muy grande lo han puesto en una esquina lo que pasa que la cintura es muy anchota me recuerda a a paco tiene un físico parecido al de paco le cambian a tim me parece muy bien porque es alguien que tiene mucho músculo o sea me parece muy buena decisión vamos a ver de espaldas aquí team está ganando enteros desde luego y soy yo aquí o le dio que espalda tiene el cabrón si es que no lo siento pero es que está un escalón por delante de todos aquí está un escalón por delante de todos el segundo puede ser cio cio la guerrilla puede ser segundo por lo completo que es ahí está posando y enseñando mejor que tienen lo que pasa que tiene un tamaño acojonante vamos a ver el criterio de los jueces que tienen ahí pero enseña el tríces coño no me hagas eso no me miran los que me da algo tío mira el abdomen que dicen que no se le señalaba al chino pues se le señala no tiene un abdomen inferior muy allá pero coño que está bien le falta sólo un pelín más de condición sí pero hostia que está muy bien tiene muy buena separación buenos cortes está un peldaño por encima de los demás se le nota y ahora gemelaco ya gemelo tiene el tío y su pose de doble bíceps es de las más bonitas yo optaría quizás por un vacuum en su en su doble bíceps en la espalda a mí me ha gustado mucho la espalda mira mirad el isquio y el grosor de la pierna la diferencia que tiene con los demás todo aquí se llevan tanto cio como este de la esquina de aquí el de la esquina izquierda que también tiene muy buena espalda vamos a ver la expansión joder que es denso el cabrón es muy denso muy eso me gusta mucho me gusta mucho abdominales y piernas le está costando respirar eso le resta puntos tiene que controlar mucho más la zona media eso le va a costar puntos un más muscular tradicional a la taza como chocolates valor oye que no me pagan los de valores pero si cuela cabrones patrocinadme y va a ser mi perdición de estar todo el día y tomando chocolates aquí tenemos una de las mejores comparaciones que es el chino shou min yang contra roman fritz y también blessing abudibu parece ser que este calout va a decidir quién va a estar ya en tercero cuarto y quinto puesto a ver el primer puesto seguro que es para regan segundo pero en primer perdón primer y aquí la mejor comparación que tenemos de shou min yang roman fritz y blessing abudibu en esta comparación va a ver cosas bastante interesantes y es que se va a decidir quién tiene el tercer puesto o al menos eso es lo que dejan intuir los jueces para mí me gusta muchísimo el chino romance lo que pasa que tienen un tamaño brutal una estética muy bonita y está mejor condicionado que shou min yang lo que pasa es que la densidad de este chico es acojonante blessing viene en muy buena condición pero lo siento mucho es que las piernas van muy por detrás tienen una zona excesivamente plana desde el basto interno hasta el aductor y eso hace que se le vea pues muy mal el tren inferior cambio tanto roman como shou min yang pues son culturistas más completos el duelo más esperado regan grames contra nathan diasha regan grames para mí tiene unas mejores piernas se le ve más grandes también con una separación cojonuda el posin de nathan diasha es horrible en el doble bíceps aquí mejora regan grames yo lo veo claramente ganador tiene tiene mejor separación tiene más tamaño y ya tiene un nivel bastante bueno lo que ha hecho esos dos años de ganar músculo nathan diasha aquí se le ve muy bien en esta pose si le gana a regan grames y creo que regan tiene que cambiar un poquito el chip de esa pose para sacar más el pectoral porque puede hacerlo la parte posterior sin lugar a dudas lo siento mucho aunque tenga muy buena espalda nathan diasha porque tiene muy buena espalda aquí regan grames es que ya la por la parte inferior y la parte superior le gana no hay discusión posible incluso en expansión dorsal lo mismo nathan diasha tiene una expansión dorsal muy buena pero aquí regan grames pues es que es la parte de arriba más la parte de abajo y tiene un dorsal más amplio pero sobre todo más lleno comienza desde más abajo es un dorsal más grande que el de nathan en la de tríceps a mí regan me gusta más aunque los todos están posando igual de mal tengo que decir ya que se hacen bastante pequeños y la gente que tiene este tamaño no le da tanta importancia a lo que es la flexibilidad y es un error aquí en azan de asa me gusta pero la estética y sobre todo esos oblicuos que no le salen a regan van bastante mejor que no a nathan diasha yo creo que además muscular si estaba un poquito más reñida pero no 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 ahí cuando la posa regan yo creo que es claro ganador sin lugar a dudas nathan está emocionado ahí mira qué cara tío acojona la cara que tiene me gusta mucho pero vamos pose a pose es muy dominante regan muy dominante nathan muy bien viene con muy buen punto buena separación el posin como hemos dicho es un punto negativo luego las piernas van un poquito por detrás está como he dicho ya le tendría que dar una vuelta regan que se puede dar una vuelta a esta pose porque es muy amplio se le ve muy amplio pero el pectoral bastante plano y se soluciona de un más en un par de cosillas pero bueno ahí me los tienen que meter un poco de mano de espaldas lo mismo o sea no 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 por más que diga reganes muy muy dominante y aquí haga lo que haga nathan vamos si es quien lo veo ganador con cierta diferencia no con mucha diferencia pero sí con cierta diferencia sobre todo por el balance general como hemos dicho sea un balance bastante más completo que el de nathan diasha pero ya sabemos que no es todo oro lo que reluce y aquí vemos bastante mejor condición a nathan diasha que en el stream y ya sabemos que no tenemos que prejuzgar previamente porque esto lo puede cambiar todo aquí estoy viendo un nathan diasha con una piel mucho más trillada que en el otro vídeo que tenemos en el streaming y ahora dependerá mucho de cómo veamos a regan grames al lado de nathan diasha pero de esta perspectiva y con esta cámara porque yo cambia por completo pero por completo la percepción que tengo de nathan a como lo veo en el streaming y como lo veo aquí no obstante regan rimes también tiene un físico acojonante así que vamos a ver yo para mí nathan diasha es algo así como brandon curry siempre tiene ciertos problemas y fijaros que aunque tenga la piel gruesa el tío viene muy trillado pero también tiene ciertas limitaciones por la estructura aquí tenemos el vídeo clave y es que regan rames lo vemos ahora un poquito más emborronado más retenido como sacando agua y encima no está haciendo un buen posin sobre todo se le ha olvidado apretar el glúteo y los isquios y aquí hay una diferencia de piel de condición y que bueno no está del todo claro de que ahora regan rames pueda ganar de hecho se le ve más grande a regan a regan rames pero la condición de nathan díaz aparece superior en que quedamos que puede ganar la condición la forma o que puede hacer pues yo llegados a este punto que todavía estamos en la primera ronda en el playa team y creo que regan rames tiene todas las de ganar aquí en este momento porque aunque le falte algo de condición de punto el físico es más completo y aquí es donde más me sorprende el asunto porque nazan se le ve todavía mejor y regan rames ya está empezando a soltar agua de hecho se le empieza a ver blando y esto ocurre muchísimo con las preparaciones de milos lo hemos visto con samson dauda lo estaba hablando con sergio dufort y es que siempre pasa lo mismo con las preparaciones y las puestas a punto de milos y no se quedan lo duro que deberían los culturistas y sobre todo un campeonato así puede perderlo precisamente por esa apuesta a punto que en mi opinión no es mala apuesta a punto pero es que a medida que va pasando el campeonato y aunque no tengamos el enfoque bueno vemos como ya no está tan duro como al principio no no parece que esté tan pétreo en cambio nathan todo lo contrario una vez que va pasando el campeonato se ve más duro o sea a ver quién entiende esto y antes de continuar con la batalla de regan y nathan díaz a tenemos aquí a román fritz a el chino xiaomin yang y hable sin agua digo el chino y román bueno pues podrían quedar tercero perfectamente tanto uno como otro a mi roma me parece superior en la condición y en la estética la estructura de román es más acorde a lo que se pide pasa que la muscularidad la condición la densidad que tiene el chino es muy buena solo que al lado de román pues ya no saca tanta diferencia al resto y la estética que tiene román es muy difícil debatir por eso ha quedado tercero el chino cuarto y blessing quinto y aquí tenemos las pruebas de cómo se iba emborronando un poco regan graves a medida que avanzaba el campeonato la verdad que las puestas a puntos de milos a mí no me gustan nada de hecho llevo viendo muchísimos atletas suyos y es que a casi todos incluso el más conocido a samson dauda le suele pasar eso como antes he mencionado con mi amigo sergio dufort pero bueno que siempre pasa lo mismo es que empiezan a soltar agua que salen bueno bien grandes redondos pero luego se emborronan y esto es una de las cosas que ha pasado a regan no obstante nazan diasha tiene cosas bastante negativas o sea el físico de regan yo lo veo más hermonioso y si hubiera ganado tampoco hubiera pasado nada de hecho yo lo hubiera dado ganador también a pesar de esos emborronamientos y esa pérdida de agua pues que nazan diasha también está limitado por ciertos problemas de estructura entre otras cosas tener las piernas más cortas unos oblicuos muy prominentes un posin con una parrilla abdominal muy larga un dorsal alto el posin es tremendamente horrible pero la condición con la que ha venido era bastante buena bastante buena y con mucha separación y ha mantenido el tono todo el campeonato por eso han decidido darle ganador y yo como os digo en mi opinión también podía haber ganado regan grames pero perfectamente y hasta aquí el vídeo de hoy mis notas espero que os haya gustado que os haya molado y por favor dale un me gusta suscríbete comparte el vídeo tío que esto hoy lo he traído rapidito para que lo tengáis y lo miréis cuanto antes posible no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo